Hola, mi nombre es Viviana Cáceres de Buse Altas Cumbres y te invito a conocer las medidas que hemos implementado para la prevención del COVID Fuimos una de las primeras empresas a nivel nacional que voluntariamente se certificó en este protocolo con un organismo externo acreditado por el INN Este protocolo es un conjunto de actividades de control, manejo y prevención del COVID-19 basado en las recomendaciones y protocolos del Ministerio de Salud del Gobierno de Chile para el servicio de transporte de pasajeros Queremos que suba sano y baje sano Hola, hola, hola Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sopa de Piedras Por supuesto, como siempre, desde Fundación Cultural Cinecon a través de las pantallas de Cinecon TV y también de Cinecon Radio en muchos casos con esta plataforma nueva que nace llamada Cinecon Más desde Constitución Chile comienza esta nueva edición del Sopa de Piedras como siempre hoy día, un programa cargado de muchas cosas interesantes por ejemplo, estaremos conociendo el estreno oficial de Mecánica Fácil con la conducción de Don Carlos Soto y con nuestro equipo y equipo audiovisual por supuesto, vamos a conocer detalles bien interesantes ¿por qué digo esto? porque muchos casos y muchas veces nos pasa que hay panas o hay cosas que podemos nosotros mismos y nosotras mismas arreglar de nuestros automóviles bueno, Don Carlos Soto nos va a enseñar cómo se hace para tener una mejor ¿cómo decirlo? para estar más segura y más seguro cuando nos toque subirnos al carro además de eso, estaremos conversando con Eliana Albacetti claro que sí, y ella nos va a contar sobre el estreno del momento el libro que hoy día está en casi todo Chile en todas las librerías, en todas las tiendas en todos los supermercados no nacido y gana y nos vamos a estar contando detalles de cómo probablemente escribió el libro muchas cosas le preguntaremos también a Eliana y antes de todo hasta enredado me salió antes de todo y de cualquier cosa tenemos que saludar al único hombre que es capaz de estar bajo el agua media hora con el sombrero puesto sin ni siquiera botar una burbujita el hombre que es capaz el hombre que, ojo MacGyver se inspiró en este caballero ustedes lo conocen desde hace rato el único, suyo Don Silvio Angel para papá hola, hola Ricardo después de tremenda presentación me quedé sin palabras aunque Silvio no lo crea oye, y rescatando esta nueva sección de aunque Silvio no lo crea te voy a contar una curiosidad en China es ilegal abandonar a tus padres cualquier persona que sus padres tengan más de 60 años tiene la obligación de visitarlos y apoyarlos financieramente Silvio, aunque usted no lo crea oiga, que interesante la información que nos trae porque haría bastante bien de repente nunca es buena la obligación nunca es buena pero en estos casos cuando uno ve lo desvalido y desvalida que en muchos casos que vemos normalmente incluso en televisión en diferentes medios de comunicación cómo hemos dejado votado a la tercera edad a los abuelos, las abuelas, la gente mayor en algún programa del PANAL me acuerdo que conversamos también con una fundación que trabaja fundamentalmente para visibilizar a las personas mayores para entender de una vez por todas que no son personas que ya no pueden hacer nada como esta idea de lo desechable que tanto ha calado en nuestra sociedad bueno, el sistema que tenemos también pero eso es tema de otro costal en la cultura asiática se respeta bastante la tercera edad la experiencia la experiencia, claro y esto más que una obligación debería ser un deber debería ser un deber deber moral bueno, y que nos naciera de esto para agradecer todo lo que han dado estas personas por nosotros nuestros padres, nuestros abuelos bueno, en muchos casos hay que copiar a veces hay que copiar es bueno copiar en todo sentido más que copiar tal vez no es la palabra claro, porque la palabra también tiene un seco negativo el copiar siendo que también puede ser algo muy positivo pero buscar y darnos cuenta de que si hay ejemplos o hay cosas que se han hecho en otros lados bueno, perfectamente también las podemos llevar a cabo aunque insisto que la obligación no es lo fundamental en este caso lo importante es darnos cuenta y creo yo, don Silvio sí que este último tiempo ha habido algunos retazos al menos de que la cosa viene para mejor y eso también nos da esperanza al menos de que en un futuro no tan lejano tengamos la validez y tengan la validez todas las personas mayores de poder hacer lo que quieran primero que todo sin tanto seco sin tener restricciones sin tener problemas porque va a la notaría sin tener problemas tantas cosas que vemos y que es lamentable oiga empatía tener empatía con la tercera usted maneja años de experiencia imagino sabe cambiar ruedas sabe ver el chicle de baja sabe de todo me gustan los autos bastante mecánica estoy con este avance en la tecnología que ahora viene en los autos eléctricos toda mi experiencia hace falta echar las azules pero me encanta la mecánica me encanta todo lo que sea motores bueno para usted entonces que le gustan los motores y para toda la gente que a lo mejor tiene un carro tiene un vehículo tiene un auto cero millas cero millas o no o veinte mil millas o doscientas mil millas o dos millones de millas da lo mismo hay cosas que podemos hacernos cargo nosotras y nosotros sin tener a lo mejor que acudir a alguien más para eso don Carlos Soto nos trae esta sección que estrenamos hoy día acá en el sopa de piedras vamos entonces a ver con estos binoculares que don Juan dice que ojalá sean más grandes pero por ahora tenemos esto vamos a ver a don Carlos Soto a nuestro equipo y equipo audiovisual con mecánica fácil hola amigos mi nombre es Carlos y hoy en mecánica fácil te invito a cambiar una rueda para muchas personas es desconocido este tema aunque para otros quizás sea un poco básico ya hoy veremos en este auto el cambio de la rueda abrimos el maletero y nos desplazamos directamente a buscar donde está nuestra rueda de repuesto sacamos todo lo que corresponda para poder desplazarnos y movernos libremente abatimos el asiento trasero sacamos lo que podamos encontrar en la parte superior de la tapa que en este caso es nuestro kit de emergencia y luego en esta tapa podremos encontrar nuestra rueda de repuesto nuestra gata que para este caso está total y absolutamente nueva algo muy importante para el tema de la gata lo veremos ahora porque la gata no es ubicarla en cualquier sector todas las gatas tienen una posición para poder montarla y que no sea perjudicial para el vehículo dentro de este bolsito que también nosotros encontramos ahí tenemos la llave de rueda y la extensión para trabajar con nuestra gata ahora cambiamos llegamos con nuestra gata y como les comentaba recién no es llegar y poner la gata en cualquier posición sino que ya están predispuestas en la mayoría de las carrocerías de los vehículos si nos acercamos a la gata podemos luego ver las indicaciones que aparecen en esta ahora si nos acercamos a la parte inferior del auto nosotros tenemos que mirar el zócalo y siempre tendrá dos muescas una o dos muescas en las cuales yo tendría que insertar la parte superior de la gata ya entonces llegamos a esa posición nuestra gata ya está en posición y ahora teniendo claro que nuestro vehículo está enganchado y también está con el freno de mano tirado vamos a proceder a soltar los pernos de la rueda ahora con todos los pernos sueltos nosotros recién vamos a levantar el vehículo esto demora un poquito no todas las gatas son rapiditas para este caso es una gata mecánica también existen gatas hidráulicas y ya tenemos nuestra rueda libre para poder sacarla ¿por qué soltar los pernos antes? por una razón muy sencilla cuando nosotros levantamos la rueda ya queda en el aire queda suelta cuando la rueda está en el piso está apoyada en el piso también quedaría fija debido al freno a que está enganchado como recién les comentaba debido a que queda fija en el piso y si está en el aire vamos a tener problemas para soltarlo y si está que está en el aire loco es Sacamos nuestra tapada de ruedas y sacamos nuestra rueda que nosotros la sacamos porque debería estar pinchada o perdiendo aire, vamos a ver el tema de la rueda de repuesto o de auxilio. Para este caso, para este caso puntual de este vehículo, nosotros tenemos un neumático de repuesto. ¿Por qué neumático? Porque tiene una llanta, porque tiene un neumático que está lleno con aire, por eso es neumático. Donde está indicado aquí que la velocidad máxima para circular con este neumático es 120 km por hora, para este caso del neumático de repuesto. Para algunos vehículos no tienen neumático de repuesto y tienen una rueda de auxilio que se llama. ¿Por qué una rueda? Porque es maciza, no tiene aire en su interior, es solamente goma. Y también tiene una diferencia de tamaño versus los neumáticos que estarían montados en el vehículo. ¿Ya? Por consiguiente, esa rueda de auxilio también va a tener una velocidad inferior de desplazamiento una vez que nosotros la montemos. ¿Ya? Así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Si nuestro vehículo tiene una rueda de repuesto, como en este caso, o tiene una rueda de auxilio para el caso que sean macizas y más pequeñas que la que tiene montada al exterior. Vamos a ver cómo montamos esta ahora. Bueno, vamos entonces a proceder en el montaje de esta rueda de repuesto. Primero, siempre fijándonos que quede bien apoyada al fondo. Tenemos nuestras tuercas. Para este caso, la tapa de rueda que también queda por dentro de las tuercas a nosotros no nos sirve. Y aquí es donde están las diferencias de la rueda de repuesto versus las ruedas que trae nuestro vehículo para circular. Si ustedes se fijan, es una rueda más pequeña, que es lo que les comentaba recién y también por eso tiene una velocidad máxima de circulación. ¿Qué mejor ejemplo? ¿Bien? Siempre teniendo la precaución de montar todas las tuercas con mucho cuidado para que no tengamos problemas con los hilos. Por lo general, cuando estamos cambiando las ruedas, cuando quedamos en pana por ahí en cualquier calle, puede entrar suciedad a las tuercas, se nos puede ensuciar el hilo de los pernos y vamos a tener dificultades posteriores para montar y desmontar nuestras ruedas. Es súper importante que tengamos esas precauciones. Ya tenemos nuestra rueda fija. Le damos un primer torque con la mano y en el aire. Y vamos a proceder a bajar el vehículo ahora para poder apretar las tuercas. ¡Gracias! Una vez nuestro vehículo se encuentre con las cuatro ruedas nuevamente en el piso, vamos a proceder a apretar la rueda que sacamos. Muy bien, recordemos siempre que nuestra rueda de repuesto en general o en la gran mayoría de los casos de los vehículos más nuevos tiene una diferencia de altura, esta diferencia de altura va a modificar el performance, el andar de nuestro vehículo, es por eso que todas o la gran mayoría tienen una velocidad máxima, como les decíamos recién para este caso es 120 kilómetros por hora, pero también existen ruedas de auxilio, las que veíamos hace poco, el tema de esas ruedas macizas que tienen velocidades alrededor de 50 kilómetros por hora máximo, entonces tenemos que tener mucha precaución, mucho cuidado cada vez que usemos nuestra rueda de repuesto. Estamos de vuelta entonces, después de haber disfrutado esa increíble cápsula mecánica fácil, que importante es tener datos diferentes de cómo nosotros hacernos cargo también de nuestro vehículo, en este caso con Don Carlos Soto y por supuesto también con nuestro equipo, equipo audiovisual, que como siempre hay que decirlo, salen cada día con esa mochila llena de sueños para contar historias y llevárselas a ustedes al otro lado de la pantalla. Don Silvio, en este espacio vamos a estar conversando con una amiga de la casa, de hecho ha estado con nosotros acá en Constitución no solo una vez, creo que dos o tres, grabando alguna película por ahí y le damos la bienvenida y por supuesto agradecemos la posibilidad de conversar con ella, ¡Bienvenida Eliana Albacetti! ¡Bravo! 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 ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¿Cómo anda la cosa? La vida por allá por Santiago. ¡Bien! ¿Todo bien? ¡Bien! Acá estoy en la habitación, estoy con mis perris, acá mirá, te los muestro, mirá. ¡Ahí está! ¡Ah, qué mirá! ¡Ah, qué mirá! Están los otros por allá. ¡Perfecto! Estaba durmiendo, pobre. Y dice, mamá me despertaste, qué pesada que sos. Mostrando, es como cuando uno muestra... Pero no, todo súper... Como cuando uno muestra la bendición. Eliana, por supuesto, agradecerte la posibilidad de conversar acá con Soma de Tierra. Tengo bendiciones de dos patas y tengo bendiciones de cuatro patas. Sí, sí. Ustedes tienen dos bendiciones de dos patas y no sé cuántas tienen de cuatro patas. Pero varias, porque tú eres muy animalista también, ¿verdad? Tengo tres bendiciones de cuatro patas. Y están los tres acá conmigo. ¡Excelente! O sea, al final, si hay miedo en la noche, son como siete seres vivientes los que están en esa cama. Sí, sobre todo en el frío. No, igual ellos ahora no están durmiendo conmigo en la cama, eso no. Pero porque estoy con Luján y todo eso y estoy con mi bebé chica. Pero sí están en el living ahí y la verdad que todo el día están atrás mío. Perfecto. Eliana, bueno, sin ninguna duda, una de las cosas interesantes que queremos conversar contigo es este lanzamiento de este libro que tú escribiste, que se llama No Nací Vegana, y que tiene hoy día mucho interés y que además es un tema tan importante, ¿no? Porque también en este mundo que está cambiando para mal en muchos casos, acabamos de ver hace muy poco este informe de la ONU que dice que todo se nos está yendo al carajo, todo se está acabando, el calentamiento global no hace tregua. Y no es porque sea, porque sí, no más, sino que somos bastante responsables en casi en un 100% de las seres humanas y los seres humanos que la evitamos. Y en ese sentido, el tema de la carne, de la producción, sobre todo cuando hablamos a grande escala, cuando vemos la Amazona, que finalmente se sacan bosques para plantar comida para los animales, es bastante contraproducente en todo sentido. Y tu libro, hablar de tu libro, por supuesto, cuéntanos de esta experiencia primero de escribir y también de escribir de lo que tú has estado haciendo con tu vida en estos últimos años. Sí, bueno, la verdad que estoy muy feliz con todo lo que está pasando con el libro. De alguna manera, algunas personas que compraron el libro ahora después de todo este informe, me dijeron, bueno, Liana, sos como Nostradamus. Porque, bueno, en el libro hablo mucho también del medio ambiente, de todo lo que está pasando en el mundo, con el tema de la sustentabilidad también. Que si bien el veganismo es una postura ética y moral que tiene que ver con los animales, obviamente trae esos coletazos que vos bien decías, estás súper informado del tema y qué gusto, la verdad, escucharte. Todo el tema de la tala del Amazonas, bueno, el tema de la pesca también, la destrucción de los suelos marinos y un sinfín de otras cosas que también nos trae coletazos que tienen mucho que ver con nuestra vivencia acá en el mundo, ¿no? Entonces, nada, de eso se trata el libro. Está hecho, bueno, todos los capítulos los empiezo a hablar yo, pero en todos los capítulos hay invitados que son médicos, pediatras, sociólogos, oncólogos. Hay personas especialistas en medio ambiente, personas especialistas en sustentabilidad también, que, bueno, que participan en el libro haciendo los distintos capítulos, hablando de los distintos temas, digamos. Qué bueno, es un libro bastante completo, entonces, como hablando de todas las áreas, porque finalmente, en tu caso, el tema de ser vegana no solamente tiene que ver con eso, sino que qué bueno que retraten en el libro también todo esto. Cuéntanos de dónde nace la idea de escribir, porque claro, a ti te conocíamos desde la actriz, desde otras áreas del arte, ¿no? Y ahora ya con la escritura, con algo bien interesante, entonces, ese proceso. ¿Cuándo partiste, por ejemplo, escribiendo el libro? No siempre son tan cortos ni rápidos, esto es como un beso de amor, ¿no? Puede durar mucho, como puede durar poco. Cuéntanos un poco del proceso de escritura y también, por supuesto, aprovechar de motivar a la gente cómo se puede comprar el libro, dónde está disponible y todos estos datos tan relevantes para la venta de este mismo, ¿no? Bueno, cuando yo quedé embarazada de mi segunda hija, de Luján, la gente en redes sociales, y aprovechando el tema de la pandemia, me preguntaban muchísimo sobre, bueno, de dónde sacan las proteínas, y ahora que estás embarazada, cómo vas a hacer con el tema del veganismo, si vas a volver a comer carne. Bueno, me preguntaban muchísimas cosas en redes sociales, y bueno, decidí compartir de alguna manera todas las preguntas que me hacen, hablar de todas las cosas que siempre la gente como tiene inquietud, y obviamente, como te dije antes, invitar a un profesional o varios profesionales para que contesten todas estas dudas y poder hacer algo lo más completo posible. Duró más o menos un poquito más de un año, porque lo terminé cuando Luján ya era una bebé, y la última parte del libro fue lo más terrible, porque estaba con mi bebé recién nacida, por ahí estaba así como dándole con el tema de la lactancia y con la otra mano escribiendo, fue un colapso, pero creo que quedó muy lindo, estoy súper feliz con el resultado, y estoy mucho más feliz con el recibimiento de la gente. Es un libro que te gusta. Es un libro que lo pueden encontrar por internet en la editorial, que es www.trayecto.cl. Si no están en todas las librerías como Antártica, como Queleo, en todas las librerías más pequeñas también, en muchos lugares veganos también, y a partir del lunes estamos en todos los Zumbos, con No Nací Vegana. Esto es casi como un tapabocas, cuando yo empecé con este libro, algunas editoriales me dijeron, pero Eli, ¿por qué no haces un libro mejor de tus rescates de perros y gatos? Como esa parte de los animalistas, que va a ser mucho más rentable, si hablamos de los perros, y yo no, yo quería hablar de todos los animales, y me dijeron, no, es que eso es muy de nicho, no se va a vender, y la verdad que ha sido un boom, el libro, estoy demasiado contenta, imagínate, o sea, un supermercado nos llamó para decir que los quería tener en todas sus sucursales, entonces nada, estoy sorprendida y estoy contenta. Buenísimo, qué bueno todo lo que nos cuentas, felicitarte por supuesto por el trabajo, y claro, siempre como que queda esa sensación cuando no se cree mucho en primera instancia en el proyecto, cuando ya se empiezan a ver los resultados como lo estás haciendo hoy día, da ese gustito, como lo que tú estás diciendo ahora. Eliana, bueno, entonces tú estás dedicada a escribir en este caso también con el libro, y dedicada hace mucho tiempo, como tú también lo contaste recién, ¿no?, al animalismo, ¿no?, también con esta misma idea, de hecho en muchos casos hay gente que te reconoce por eso, más que por lo que te hiciste como conocía popularmente, ¿no?, que tiene que ver con la televisión y con todas las cosas que fuiste haciendo, lo que imagino también que tiene que ver con un cambio, porque tú sigues trabajando, ¿no?, y sigues haciendo cosas relacionadas con el medio, de hecho, por eso también se te reconoce en muchos lugares, pero también tiene que ver con un cambio, ¿no?, porque desde Calle 7 hoy día, obviamente que hay una evolución gigante, no solamente en el trabajo, sino que también lo que tiene que ver con la vida diaria, eso también imagino yo que está, que está tiñendo tu estado actual, ¿verdad? Sí, no, por supuesto, o sea, dame un segundo, ahí. Ahí sí, ahí no, ahí sí. Ahí está, perdón, no sé por qué se cortó. Sí, sí, obviamente el tema del cambio de vida repercute en todo, yo estoy haciendo de hecho un programa ahora de televisión que tiene que ver con eso, que espero que salga dentro de poquito, ya lo estoy grabando, y sí, de alguna forma el cambio personal siempre repercute de alguna manera al cambio de las cosas que haces, de los trabajos. Ay, se corta cada rato, perdón, es que me llaman, me llaman, me llaman, la gente como que no entiende que uno le corta, pero, pero, nada, feliz con el cambio, contenta, y espero que siga, se siga dando esto. Bueno, yo cuando fui a grabar esa Constitución estaba muy metida con el tema de los animales, quizás de los perros, de los gatos, ya era voluntaria de una fundación, pero bueno, ahora como que empecé a abrir los ojos y quizás mi amor como la empatía se abrió al resto de los animales, pero, contenta, espero que, espero seguir evolucionando de alguna manera. Perfecto. Bueno, sin ninguna duda también otro tema relevante que me parece importante conversarlo contigo, tiene que ver con este, con este ámbito de las redes sociales, no sé si usted de Don Silvio quiere participar, tenemos a Don Silvio Ángela, un personaje maravilloso acá, ahí lo puedes ver, no sé si lo estás viendo, el único público que tenemos en la sala de cine después de dos años cerrados, el único, la única persona que se quedó acá, prácticamente vive acá Don Silvio, yo creo, en la sala de cine. De todas maneras. Hola, Eliana, ¿cómo estás? Muy bien, súper bien. Qué bueno. Oye, mira, antes que nada, espero no cometer los errores de Lucho Jara con Roy Williams, porque yo me declaro también un fan, te he seguido en tu carrera televisiva, en las redes sociales, te felicito por tu linda familia y por ser una mujer tan multifacética, animalista, ha incursionado en cocina, escritora, actriz, animalista, un aplauso. Pero, como te... Le hacemos todo. Sí, multifacética, felicitaciones. Bueno, oye, y para, bueno, como te dije, te sigo en las redes sociales y por ahí va mi pregunta, por el tema de los haters, la mala onda que de repente, no tan solo tú, sino que varias personas hemos recibido a través de las redes sociales. ¿Qué nos puedes decir? A ver, yo creo que hay de todo. Hay gente que por ahí va amargada por la vida y de alguna forma su forma de sacarlo, digamos, es repartiendo como esta bronca con nosotros. Yo la verdad es que a algunos les contesto y a otros no. Bueno, de alguna manera, siempre la mala onda conmigo se da de, no sé, yo he cambiado mi cuerpo, porque obviamente tuve una bebé. Ya no soy tan maniática con el tema del cuerpo como cuando trabajaba como modelo, que es lo que me conocieron hace 12 años atrás. Pero, nada, no sé qué más decirte. En realidad a veces contesto y a veces no. Tiene mucho que ver con mi ánimo y con las ganas que tenga de contestar o no. Pero, por suerte, los mensajes bonitos son muchos más que los malos. Así que, bien por ahí. De todas maneras, siempre son malos mensajes positivos. Pero recuerda un consejo. Las energías se devuelven de la misma manera en que se envían. Así que sigue con tu buena onda y feliz de esta conversación que estamos teniendo. Y te esperamos, Constitución. Lindo, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Sí, como Lucho Jara. Pero bastante con más onda tiene usted que Lucho Jara. Oye, Eliana, eso es importante también porque en muchos casos, acá lo que yo creo que ha acercado mucho además a toda la gente que trabaja en medios de comunicación a través de las redes sociales es que lo que tú decías, pues finalmente tú estás ahí, tú respondes, tú lees los comentarios, tú vas haciendo esa interacción. Y eso es lo que imagino yo que también la gente reconoce en ti esa cercanía. Porque finalmente podría ser que, como tal vez, me imagino yo que hay otra gente como de otras esferas que no responde, sino que tiene mucha gente que responde por ello o por él y que están ahí trabajando en la red. En cambio, tener una persona como tú y como lo hacen varias otras personas que trabajan con esto también, es una cercanía, pero también te lo pregunto del tiempo. Porque yo imagino que estar contestando, que estar subiendo publicaciones todo el rato, te mantiene durante todo el día en este trabajo, ¿no? Es bien demandante el hecho de ser una figura pública, sobre todo alguien que trabaja con las redes sociales. Mira, el tema de contestar y todo eso, de alguna manera es un agradecimiento a que uno sigue vigente. Yo trabajo mucho con las redes sociales. Ya es muy público el tema de que uno hace campañas, trabaja con marcas. El libro también tiene que ver mucho con la gente que te sigue. Los programas que haces, las oportunidades que se te dan también de trabajar, tiene mucho que ver con la gente que te sigue. Entonces, de alguna manera es como devolver la mano. Y así lo tomo yo, digamos, ¿no? Y por eso en realidad trato de contestar lo máximo posible. Ay, perdón, pará. No te preocupes, sí, está bien. Estamos jugando que apareces tú y de repente apareces tú. Te me corta cada rato porque no sé cómo hacer para que me dejen de llamar. Me estás llamando de un programa y me llaman, me llaman, me llaman. Terrible. Pero eso es lo que me pasa de alguna manera. Es devolverle a la gente la buena onda que tiene conmigo. Y que gracias a ellos yo estoy trabajando un montón. Entonces, como lo mínimo que puedo hacer, quizás invertir tiempo en contestarle las cosas. Perfecto. Ya pues, Eliana. Eso. Queremos agradecerte la posibilidad de conversar. Además de conversar del libro, que era lo que queríamos hacer para difundir algo tan interesante como el trabajo que estaba haciendo. Además nos recibió en su casa abiertamente con sus bendiciones de cuatro patas. Así que muchas gracias, Eliana. Obvio, feliz. Y como decía don Silvio, ojalá verla pronto por Constitución. Hay hartos trabajos, cartos, pelletes que se vienen. Así que la nueva de esas nos topamos nuevamente. Agradecerte y eso, que estés muy bien. Y ojalá que el libro sea... Lo mínimo que puedo hacer contigo, que también me recibiste en tu casa. Así que lo mínimo que puedo hacer, contar conmigo siempre para lo que necesites. Y muchas gracias por esta oportunidad también. Así que gracias. Buenísimo. Que te vaya muy bien. Y que de aquí en adelante Eliana Albacete se transforme en el bestseller del año en Chile con el libro más vendido. Con este título, No nací vegana. Y que además tan interesante. Ay, Dios, ojalá. Que estés muy bien, Eliana. Gracias. Adiós, Eliana. Un gusto. Gracias. Muchas gracias. Besitos a todos. Chau, chau. Igualmente. Chau, chau. Ya pues, don Silvio, después de esta buena entrevista. Es simpática, Eliana. Es muy simpática. Sí, me siento en las nubes. ¿Usted? ¿Usted es fan de Eliana? Sí, sí. Yo, en mi adolescencia, hace 10 años atrás, cuando ella más o menos llegó a Chile, que tenía, yo debe haber tenido unos 35 años. ¿Usted veía Calle, cómo se llama? Calle 7. Calle 7 y un reality que no me acuerdo cómo se llama. Ah, también, claro. Pero, 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 como te, le comentaba a ella, yo la sigo en redes sociales, siempre me cayó bien. Me encanta La Eliana. O sea, ¿usted podría armar el fansclan de La Eliana acá en Contibu? ¿Quién sabe? Yo, desde un principio le dije que me declaraba un fan. Perfecto. Ya, don Silvio, muchas gracias a usted. Por supuesto, muchas gracias, La Eliana. Y muchas gracias a todas, todas y todos que fueron parte, una vez más, de este Sopa de Piedras, hecho desde Cinecom, Fundación Cultural Constitución Chile, para todo el mundo, claro, para todo el mundo. Y así como están las cosas para Marte y Jupiter y Luna y todo lo donde nos puedan ver. Gracias a Elon Musk y toda su tecnología. Ya pues, nos vemos entonces en otro capítulo de Sopa de Piedras. Muchas gracias. Que estén todas, todas y todos. Muy bien. Nos vemos. Adiós, adiós. Chao, chao.